Estoy súper sorprendida, es el mejor hack de toda la vida. ¡Hola, artistas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Gracias por estar aquí. Y como ya vieron en el título, el video de hoy va a estar bien divertido y me lo han pedido muchísimas veces. Y vamos a probar hacks virales de TikTok relacionados al tema de arte. Previamente ya guardé algunos videos que vamos a demostrar si es verdad o si es mentira, si funciona o la verdad no pierdas tu tiempo. Así que empecemos con el primer hack. Este hack nos promete reutilizar nuestras acuarelas en tubito que ya se secaron, entonces vamos a verlo. Ok, aquí está abriéndolo, pues con mucho cuidado obviamente. Después le raspa todo, lo pone en un lugar en donde pueda medio aplanarlo con pues no sé, una como un molcajete, no lo sé. Lo pone en una conchita, agua, deja esperar y listo. Lo básicamente es todo. La verdad es que yo creo que sí va a salir, o sea, porque realmente pues la acuarela con un poquito de agua pues es como las tabletas, ¿no? Que las tabletas vienen secas, le pones agua y ya funciona, pero vamos a probarlo. Ok, aquí ya tengo mi tubito de acuarela. La verdad es que sí está súper súper seco, estaba como roca, entonces lo que voy a hacer es ponerlo encima de como un cuaderno para no manchar. Y con el cúter voy a cortar todo por la parte del medio. Al abrirlo la verdad es que sí me di cuenta que sí estaba pues todo hecho rocas y con la parte de atrás de una pluma, porque la verdad es que no tenía como ese molcajete, lo empecé a machacar. Me di cuenta que al machacarlo se hacía como una pastita, o sea, realmente no se hacía polvo como en el video, entonces lo que hice fue amasarlo. Literal lo hice como una bolita y después lo puse en un recipiente chiquito que tenía como para acuarela. Quedó como una tabletita. Y ahora sí viene la prueba de fuego. Vamos a ver si funciona con un poquito de agua. Aquí ya tengo mi botecito de agua, estoy frotándola con la tabletita que hicimos y funciona perfectamente como cualquier otra acuarela. La verdad es que en este hack yo creo que yo fui la culpable porque mi acuarela no estaba al 100% seca, pero le doy un 10 de 10 a este hack. Porque a pesar de esto, este TikTok me hizo recuperar mi acuarela en tubito. El siguiente TikTok es un hack como para una maestra, pero yo también lo usaría como para llevar mis pinturas de viaje o así. Y lo único que tienes que hacer es poner acrílico. Vamos a verlo. Ok, está poniendo en unos como tipo de katsuko o algo así pinturas acrílicas. Le pone muchos puntitos. Lo va a dejar secar toda, toda la noche. Y después los corta en línea para que pues ya a cada persona le dé como esos papelitos. Y se supone que ya es como una paleta de color. La verdad no sé si vaya a funcionar. O sea, sí tiene lógica. Pero no sé si la cartulina vaya a absorber como toda la pintura y después ya no funcione. Pero bueno, vamos a probarlo. Voy a traer una cartulina que ya está perfectamente cortada y mis pinturas acrílicas favoritas. No voy a ocupar la cosa como de la katsuko porque siento que era mucho desperdicio. Entonces encontré esta como pipeta. Y voy a absorber la pintura acrílica y comenzar a hacer unos pequeños circulitos. La verdad es que la pipeta no me sirvió tanto. Entonces mejor ocupé una jeringa. Y sí, o sea, estuvo mucho más fácil. Estoy poniendo todos los colores enfilados. Y pues tenemos que dejar que seque al 100%. Así que me voy a esperar una noche completa. Una vez secos, yo creo que ya están listos para hacerse la prueba. El color azul lo pisé cuando estaba todavía húmedo. Entonces por eso se corrió. Con el pincel lo remojé y lo remojé y no salió nada de tinta. Lo único que pude hacer es voltear esta tirita y usarlos como crayones. Un total fiasco. O por lo menos con pintura acrílica sí es un fiasco. Le doy un 0 de 10. Antes de pasar al siguiente hack, les quiero enseñar esta aplicación que se llama Filmora Go. Y sirve para editar videos desde tu teléfono. Está súper, súper padre. Por ejemplo, aquí cada clip lo puedes copiar, cambiar la velocidad, hacerlo más rápido, más lento, ponerle opacidad, etc. La verdad es que está súper, súper cómodo. También tiene otras funciones muy originales como por ejemplo las transiciones. En vez de la transición aburrida, aquí en esta aplicación puedes poner una transición increíble con movimiento. También puedes poner un video sobre tu video original. Lo puedes mover, recortar e igualmente ponerle movimiento. Hay una pestaña bien padre que se llama Efecto y ahí hay muchísimos efectos que puedes poner sobre tus videos. Y si eres fan de los filtros, sí, como escuchas, puedes ponerle filtros al video. Ya sea en un clip o en todos los clips. Y bueno, en conclusión trae muchísimas otras funciones que estoy segura que te van a encantar y te van a hacer de mucha utilidad. Como emoticones, pequeñas animaciones, etc. Y lo genial es que tú lo puedes hacer literal todo a tu manera. Recortarlo, dividirlo, hacerlo más rápido, más lento, etc. Y mira, así es como quedó mi video. ¿Te gustó? La verdad es que a mí me encantó. Lo edité súper fácil y tiene unos efectos bien padres. Ya si te gustó el video, lo puedes exportar y directamente compartirlo en tus redes sociales favoritas. El siguiente hack, seguramente a todos nos ha pasado, que estamos haciendo un dibujo y le pusimos un poquito de masking tape en las orillas para que se viera como ese marquito blanco. Y cuando lo despegas, tal vez se te fue tantito papel. Vamos a ver este TikTok que trae el remedio. Se supone que en la parte rasgada nada más le colorea con un poquito de blanco. Ay, se ve como muy mágico. La verdad es que este creo que no va a funcionar porque así literal parece que como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiera rasgado. Pero bueno, pongamos este TikTok a prueba. Aquí ya hice la simulación como de que estuviera el masking. Lo voy a quitar y mira cómo se rasga todo el papel. Vamos a ver si este truco funciona. Como ves, aquí está rasgadito el papel y voy a tomar mi color blanco. Lo único que voy a hacer es pasarlo por encima y estoy muy sorprendida. La verdad es que sí funciona. Como que sí se aplasta el papel y crea el efecto de que aquí no pasó nada. Le doy un 100 de 10 a este hack. El siguiente TikTok nos enseña tres ideas para difuminar el color. Bueno, lápices de colores. Así que vamos a ver las ideas. Ok, la primera, ¿aceite para beber? Ok, eso está muy muy raro. Con un hisopo nada más como que pues lo revuelve y queda bien. La segunda opción es con aceite de olivo. No sé qué pensar. No sé qué voy a pensar. O sea, realmente ahorita sí, si me dijeran ponle aceite, yo digo que se me mancharía mi dibujo. Y la tercera opción es con acetona. Ok, este está bastante bastante raro. En mi mente nuevamente la acetona pues realmente quita, quita el color. Yo creo que si lo pones en un papel quitaría el pigmento de los lápices de colores. Pero bueno, solo es una teoría. Vamos a probarlo. Para este truco ya tengo aquí el color que obviamente lo pinté. Y puse los nombres en la parte de arriba. Aceite de bebé, aceite de olivo y acetona. Y voy a empezar a difuminar con un pequeño hisopo. La verdad es que me sorprendió muchísimo. El aceite de bebé se difuminó padricisísimo. A este le pongo un 10. Después vamos a probar con el aceite de olivo. Y la verdad es que sí se difuminó también, pero no tan bien como el de bebé. Entonces le voy a poner un 9. Y por último tenemos el de acetona. Voy a difuminarlo. Y pues sí, la verdad es que sí se le quitó un poquito el pigmento. Pero también sirve como un buen recurso para difuminar. Le voy a poner un 9 también. Vamos a ver si secó. Y el aceite de bebé secó perfectamente. El aceite de olivo no. Y la acetona sí secó perfectamente. Así que realmente le voy a bajar la calificación al aceite de olivo por un 6. El siguiente hack, la verdad, es que si funciona me va a volar la cabeza. Vamos a verlo. Aquí nos está diciendo que el blanco realmente no agrega brillo. De hecho, se hace pues obviamente más clarito. Pero yo siempre he tenido esa duda de cómo hacer más brillante un color. Y aquí nos dice que con pinturas neón funciona. Sí, la verdad es que en el video se ve muy claro que sí se ve más brillante. Pero no sé qué tan real sea eso. Así que vámonos a la mesa a probar si agregando neón se hace más brillante la pintura. Ya tengo aquí preparada la cartolina y las pinturas acrílicas. El color que voy a hacer es el rosa. Tengo el blanco y el fósfo. Y en medio voy a hacer la línea de la pintura base para que hagamos la comparación. Después en la parte de abajo puse rosa y un poquito de blanco. Y sí, evidentemente se hizo más clarito. Y arriba le estoy combinando rosa base con el fósfo fósfo. Y sí, guau, no lo puedo creer. Ya esperé a que se secara y guau, sí se ve mucho más brillante. También le voy a dar un 100 de 10. Estoy súper sorprendida. Es el mejor hack de toda la vida. Porque vean, no sé si se vea en la cámara. Vean, claro que se ve. De verdad, guau. Sube muchísimo, muchísimo el color. No se ve nada opaco. Este es el de blanco, opaco. Bueno, más bien dicho, original. Y con neón. Y guau, la diferencia del neón está brutal. Y vámonos con el último hack, pero no menos importante. Que es justamente círculos perfectos. El video literalmente sale como una persona haciendo un círculo que le queda horrible. Y después dice que con el huesito de la muñeca, si lo dejas como fijo y vas girando la hoja, pues se supone que haces un círculo perfecto. La verdad es que creo que este hack 100% va a salir. Porque pues sí, va a ser la función como del copas. O sea, no sé, no sé. En mi lógica dice que sí va a funcionar. Pero vamos a probarlo. Yo tengo aquí la hoja y lo voy a hacer con un plumón. Así que voy a apoyar perfectamente el huesito de mi muñeca. Le voy a dar la vueltita. Y hasta este punto se ve súper bien, pero como que la unión no me quedó nada bien. Vamos a intentarlo otra vez. Voy a hacer el mismo procedimiento. Le voy a dar unas vueltitas, pero no. O sea, la unión no me queda bien. Hice muchas más pruebas y no. La verdad es que es mucho más fácil hacerlo con un compás o con un cartón perforado. A este hack, lamentablemente, le vamos a dar un 6. Bueno, artistas, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y ya sabes qué trucos funcionan y qué otros. Pues, no tanto. Y bueno, si te gustó este video, házlos a ver con un hermoso like. En la parte de abajo ponme si ya habías probado algunos de estos hacks. Y si quieres que en el canal probemos nuevos hacks virales de TikTok, que creo que están increíbles. Porque siento que muchas personas o nos mienten, o más bien dicho, no creemos en los hacks y en realidad sí sale cañón. Si no eres parte del canal, te invito a suscribirte y formar parte de esta familia. Y si ya eres parte de la familia, me ayudarías muchísimo rompiendo el algoritmo de YouTube. ¿Y cómo se hace eso? Pues dándole mucho like, reventar con comentarios y compartir con todas las personas que tengas cerca. Y bueno, ahora sí nos vemos hasta el siguiente video. Bye.